Por lo que aún queda del fin de semana largo por fiestas patrias, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Cajamarca invocó a los turistas y ciudadanos a no confiarse durante el retorno a sus hogares y tener mucho cuidado con el robo de sus equipajes o robo a viviendas. El argumento que va a haber acá por fiestas patrias de muchas personas que van a visitar la ciudad de Cajamarca es de que también posiblemente sean frecuentados también por delincuentes que se dedican a estafar a diferentes personas que van a estar acá. Y la recomendación pues de que tengan cuidado, tengan bastante cuidado al momento en que de repente a alguien se les quiera acercar y les quieran ofrecer algo. O de lo contrario también pues si reciben mensajes de texto en sus teléfonos celulares no ingresen a los links que les ofrecen ahí. El coronel Jorge del Carpio señaló que muchas veces las personas de malvivir aprovechan el movimiento de la población para cometer actos delictivos como el robo a viviendas. Es por ello que también recomendó a tomar sus propias medidas de seguridad. Entonces la recomendación del caso es de que si ustedes tienen alguna duda con relación a la recepción de mensajes telefónicos en donde les ofrecen productos ya sean prendas de vestir, celulares, laptops u otros artefactos, inmediatamente pues comuniquen aquí al Departamento de Investigación Criminal y aquí los vamos a atender a ustedes, a apoyarlos en todo sentido y más que nada con la funcionalidad de poder detectar si de repente esos mensajes son de procedencia ilegal. Finalmente el oficial de la policía señaló que las estafas mediante la web o el internet también son delitos que se cometen en estas fechas debido al movimiento económico que se registra. Es por ello que se debe tener mucho cuidado con las claves digitales.